Y ya estamos de regreso y le doy la bienvenida a la psicóloga María Herrera con quien vamos a hablar del amor romántico. Muy buenos días María. Hola, buenos días Nancy, buenos días a todas. Pues sí, la semana pasada es una continuación de lo que hablamos la semana pasada sobre la idealización del amor, el amor idílico. Son primos hermanos entre el amor idílico y el amor romántico. Y bueno, ¿por qué me trae esta continuación? Porque, bueno, ahora hay muchas manifestaciones de que el amor romántico debe desaparecer porque finalmente es un amor que puede ser peligroso para muchas mujeres en particular. Lamentablemente vivimos eras tan convulsas que las niñas, las adolescentes, las jóvenes, las personas adultas, mujeres, hablemos específicamente del fenómeno con las mujeres, que viene a hacernos creer, seguimos creyendo en esas novelas o en esas películas de Walt Disney donde creemos que el amor romántico es casi casi, si yo hago tal cosa, si yo amo de tal manera, este hombre va a cambiar. Si tengo un hijo. Si tengo un hijo. Hay una serie de mitos, el amor lo puede todo, tú y yo somos uno mismo porque el amor es capaz de trascender todas las fronteras. Entonces tenemos un imaginario sobre lo que el amor romántico puede lograr. Y entonces, pues, ¿qué creen? Que no. Que no. Para la ver ahora no era así. Sí, no, no es así. Seguimos necesitando, deseando, anhelando tener un amor de película, ¿no? Pero, pues, los amores de película, pues, duran lo que dura una película. Claro. ¿No? Máximo dos horas. No, no. Un poquito más y nos va bien. Un poquito más, vamos a no ser tan estrictas, un poquito más, ¿no? Pero este tipo de amor termina terminando. ¿Por qué? Porque es un proceso natural de los seres humanos que ese sobrecogimiento que nos da ese enamoramiento, ese pretender que esa otra persona cubra todas nuestras necesidades, pero además creemos que nosotras tendríamos que cubrir todas sus necesidades y entonces pensamos en esa persona como yo soy, yo tendría que ser la única en su pensamiento, lo único que su pensamiento tenga, ¿no? Entonces, bueno, pues, es un temazo que tarda mucho en que podamos darnos cuenta, tardan muchos años a veces y mucha gente se queda pensando que nunca tuvo un verdadero amor, porque nunca fue capaz de sostener ese tipo de amor idílico, romántico. Pero no fue perfecto desde tu punto de vista, ¿no? Porque no fue perfecto porque pensamos que para ser ese amor divino tendría que tener todas estas características, pero como decíamos en la sesión anterior, olvidamos que las personas tienen su propia vida, sus propias necesidades, sus propias necesidades, sus propios anhelos, objetivos, deseos, ¿no? Y entonces nosotros nos enganchamos con lo que quisiéramos que esa persona fuera para nosotros y queremos convertirnos en esa persona absolutamente amorosa, pendiente, resolvedora de la vida de la otra persona, creyendo que eso va a dar resultado para dar esa continuidad inamovible del amor romántico. Y pues no es, es muy importante que nos demos cuenta que las personas tienen sus propias situaciones y que muchas veces el amor romántico no es parejo para todo mundo, no dura el mismo tiempo para todo mundo, no se vive igual, no se vive de la misma manera. Entonces, puede ser que lo encuentres momentáneamente vivido como de esa manera cuando el amor nos vuelve tan fusionados que no nos damos cuenta que tú existes fuera del otro y el otro fuera de ti, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener conciencia de que el amor romántico es eso, el amor romántico que tiene un término, que tiene un cierre y que lo que sigue del amor romántico es la construcción de un amor más verdadero basado en quiénes son cada persona. Eso me encanta. ¿No? Es como debe de ser. Es así. Esa persona tiene este y este y este y este defecto y estas virtudes y cómo construimos una relación de amor cuando el amor, acuérdense de los matrimonios de 50 años, ustedes creen que todo fue amor romántico 50 años, pues la verdad eso no era así, ¿no? Entonces, ¿cómo se va construyendo el amor? A partir de aceptarte a ti misma y de aceptar al otro y de ir hablando de cómo vamos cambiando, cómo vamos decidiendo cambiar para preservar ese amor, cómo vamos tomando tiempos fuera para preservarnos como personas y cómo así se construye un amor más verdadero, que no está constituido bajo la gran intensidad del amor, o sea, que el amor siempre tiene que ser intenso, que las relaciones sexuales son las más pasionales del mundo y que así vamos a vivir. Eso no es así. La realidad nos va demostrando que esa parte no es así. Y bueno, la invitación es, chequense en las redes sociales los mitos del amor romántico, encuentren respuestas además de esta sección, que esa es la parte también, la tarea es conjunta. ¿Qué nos toca buscar? ¿Qué nos toca elegir? Y busquemos esas respuestas y esas maneras de deconstruir ese mito sobre el amor romántico que termina haciéndonos muchísimo daño y más para las mujeres que viven violencia extrema, pensando que el amor lo va a poder cambiar, que solo es un momento. Entonces... Que mañana va a ser mejor y que cuando llega arrepentido dices, ya, ya cambió. Y no es así. No es así. María, tú como experta, me llama mucho la atención que dices que tenemos este amor tipo Walt Disney, ¿no? Y es que desde niñas crecimos viendo estas películas en donde la princesa vive feliz por siempre y todo es maravilloso, color de rosa. Tú como experta nos recomiendas, como madres de familia, hablar con nuestros hijos sobre este tema y decirles, mi amor, o sea, digo, a medida de lo posible y para su entendimiento, hablarles de lo que el amor representa y que no es 100% real. Desde luego que eso sería lo ideal. Lo primero es el... ¿A qué deciden las madres y los padres? Aprender de sí mismos y de su historia de vida para poderle transmitir eso que no es cierto, porque hay un aferramiento también de muchísimas mamás y papás de que las niñas sean las princesas de la casa. Y cuando no le decimos a esas niñas que no existen los príncipes azules, que existen personas de carne y hueso con defectos, con problemáticas, seguimos transmitiendo a través de las telenovelas, a través de que siempre va a haber un final feliz. Si tú consideras que el final feliz es terminar hasta el día de tu muerte con alguien, bueno, pues eso va a ser una construcción de una felicidad que nada tiene que ver con la realidad. Entonces, claro, de lo que se trata es que las nuevas generaciones de mujeres y hombres que decidan tener hijos también aprendan a revisar su vida, cómo se construyó la vida en este mito del amor romántico y cómo ayudas a las nuevas generaciones a tener más conciencia de que el amor romántico es un paso, pero no es la vida. Y entonces, puedes ayudarlas a no generar, a hombres y mujeres a no generarse expectativas, porque el amor romántico, ¿cuál es su centro fundamental? Generar expectativas sobre lo que puede ser una vida con el otro, cuando es lo más irreal que existe. Me encanta este tema, María. Por favor, dinos dónde te podemos encontrar. Muy bien, gracias. María Herrera Páramo y Maitri La Vida en Armonía en Facebook y en Instagram, y mi número celular es 99-95-52-78-67. Perfecto, pues muchísimas gracias y nos vemos la otra semana con otro tema interesante. Así es, muy bien. Ya nos tienes muy mal acostumbrados, María, con estos temas que nos encantaría platicar horas y horas, pero lamentablemente tenemos poquito tiempo, pero nos vemos la próxima. Muy bien, nos vemos Nancy y hasta luego. Gracias, nosotros vámonos del otro lado del estudio, que Fátima tiene algo muy importante, pero me avisa después del corte. No se corte, regresamos con más aquí en CIFSA Noticias. Hasta temprano.